Muy buenos días. Quiero platicarles acerca de un tema que considero vital, muy importante para todos nuestros queridos alumnos, todos nuestros estudiantes, sobre la libertad del imputado durante las 48 horas en que está detenido ante el Ministerio Público. Como número uno, por lo regular, siempre que una persona es detenida, puesta a disposición del Ministerio Público por parte de los oficiales, aprensores, esto causa un calvario total, puesto que los familiares quisieran que esta persona obtuviera su libertad. Y es este momento de las 48 horas en las que el abogado trata, de alguna manera, el obtener este beneficio. Claro, los errores más comunes que se suscitan son varios puntos, varios puntos. Uno de ellos, siempre el más común, es que basamos esto en cuestiones empíricas. ¿Por qué en cuestiones empíricas? Porque va y se le pide que, si es posible, que pueda salir en libertad de manera verbal. A lo que el Ministerio Público siempre comúnmente dice que no. Es más, he escuchado a través de varios alumnos en varias partes de la República que les dicen, aquí esto no se estila, que aquí nosotros no lo hacemos así, que debe de ser ante el juez de control, que más adelante lo deben de ver, que quién les enseñó inclusive que puede obtener su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer problema es el empirismo. Este empirismo de lo cual acostumbramos ir y pedir verbalmente para ver qué nos dicen. Inmediatamente nos van a decir que no. Y desafortunadamente, como no se tienen artículos, fundamentos, esto lo único que ocasiona es que esta persona quede detenida. Pero aquí es donde quisiera yo abordar puntos técnicos y puntos jurídicos para poder auxiliarles. Número uno, efectivamente puede estar el detenido durante estas 48 horas. Aquí es donde existe otro problema grave. No es lo mismo la figura jurídica de la detención que la retención. No lo está manteniendo detenido, no. Estamos hablando que está retenido. La detención, ese es el momento en el cual, fuera quien fuera, fuera un agraviado, fueran los policías, testigos, quienes detienen a la persona. Esto bajo lo que señala el artículo 146 del Código Nacional en cualquiera de sus diferentes hipótesis que en su momento lo platicaremos con calma. Pero eso es detención. Otra cosa es retención. La retención parte del artículo 16 constitucional en su párrafo décimo en donde nos señala que el Ministerio Público tiene estas 48 horas para saber si de esta persona detenida llegará a judicializarse, llegará a enviarse ante el tribunal o no. 48 horas, 48 horas del detenido, pero en realidad estamos hablando de la figura jurídica de la retención. No puede haber retención por los policías cuando tardan en ponerlo a disposición del Ministerio Público, no. La retención es una figura jurídica que existe, que existe, que vuelvo a repetir, la única persona que puede llevarlo a cabo es el Ministerio Público, retenerlo, 48 horas. Pero ¿qué es cronológicamente lo que debe de ocurrir? Lo que debe de ocurrir, número uno, es que si ustedes atienden al artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su primera parte, ahí hay algo que nos señala una especie como de control, una pequeña parte como si fuera un control por parte del Ministerio Público Primario para decidir si esta persona fue detenida correctamente. Si fue detenida correctamente es porque hay alguno de los parámetros del 16 constitucional párrafo quinto y del 146 del Código Nacional, ¿por qué? Porque tal vez de alguna manera lo detuvieron cometiendo el hecho delictivo, porque alguien lo señaló y por eso fue que lo detuvieron, porque se le encontraron objetos, etcétera, etcétera. Esto tendremos una pequeña cápsula más adelante sobre qué es la flagrancia, pero hoy solamente es la libertad durante la investigación. Durante estas 48 horas, en un primer momento, en términos del 149, en su primera parte, en su primer párrafo, señala que el Ministerio Público debe calificar, llamémosle así, si esta persona sí fue detenida entre los parámetros constitucionales, pero la parte importante es en su segundo párrafo. Él verificará, de alguna manera, aquello que pudiera ser necesario o justificable que esta persona permaneciera durante esas 48 horas. Retenido. Es aquí en donde este artículo nos impulsa al 140. El 140 del Código Nacional, pues también nos ilustra libertad durante la investigación. ¿Qué significa este artículo 140? Número 1. Nos señala que si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, pues entonces no podría concedérsele la libertad. Está bien, está muy bien. Pero también nos dice si el Ministerio Público no llevara a cabo una decisión, un acuerdo en el cual él determine, una determinación al menos, en el cual no va a pedir esta prisión preventiva justificada en un futuro. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos entender que él, pues al menos, tiene que tener elementos suficientes convictivos que hagan pensar que esta persona, desde luego, hay riesgo de que se pueda sustraer de la justicia, que haya un peligro de la víctima o un peligro de obstaculización. Pero, alejados a que ellos pudieran hacer esta investigación en pro de justificar esa necesidad, siempre y sencillamente lo que ellos hacen es, se queda, no se va, por el fenómeno inquisitivo se queda. No hacen una investigación, no establecen las características de la necesidad de, oye, vamos a ver si es posible que existan datos que nos permitieran saber si existe algún riesgo, si hay peligro de la víctima. No, 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 ellos nada más en automático se queda porque se queda. Es aquí en donde entonces los artículos que ustedes deben de estudiar y razonar. El 167 del Código Nacional, como mínimo, para ver los delitos de prisión preventiva oficiosa y decir, bueno, hay un fundamento para el que no obtenga su libertad, pero posteriormente el 168. El 168 del Código Nacional nos habla de cinco hipótesis. Estas cinco hipótesis, la primera de ellas, el arraigo, número dos, el máximo de la pena, número tres, el comportamiento del imputado posterior al hecho delictivo, cuatro, el desacato de medidas cautelares y cinco, el desacato de citaciones. Si nosotros analizamos esto, el Ministerio Público tiene que tener datos necesarios, datos necesarios para qué? Para decidir durante esas 48 horas si de alguna forma existiera un dato. Entonces, ahí sí hay una necesidad, una necesidad que va de la mano de la finalidad de los objetos de las medidas cautelares. Pero sin encambio, esto no lo va a hacer. Es lo único que va a hacer, va a ser tratar de buscar datos o medios de prueba para su culpabilidad. En ocasiones, pues trata de verificar de alguna manera su domicilio, etcétera, pero no hace realmente una investigación para que esté cimentado en una necesidad de justificar por qué se va a quedar retenido. No lo hace. Es aquí donde nosotros tenemos que analizar el 168 en cualquiera de sus cinco fracciones y tratar de acercarle al Ministerio Público todo aquello que va a desaparecer, va a desaparecer ese riesgo. ¿Cómo? Debemos nosotros, al menos con los familiares, pedirles que nos proporcionen todo aquello que permita demostrar el arraigo. Su domicilio, por cuanto a lo que es, tal vez tengamos la escritura, la compraventa, la donación, el contrato de arrendamiento. Esto hay que pedírselos nosotros a los familiares. En esas 48 horas, lo que debemos de hacer es hablar con su esposa, su hermano, su papá, su familia, sus hermanos. Necesitamos documentos. Estos documentos no solamente es por cuanto al lugar donde viven, sino también porque también nosotros, de alguna manera, podemos contar con otros elementos, como por ejemplo, los pagos que hace por los servicios que él tiene. Pagos de luz, de agua, de renta. Repito, pagos a lo mejor del cable. También, ¿por qué no? El predial. También la escuela donde están sus hijos, las actas de sus hijos, las actas de su familia, de su matrimonio. ¿Todo para qué? Para al menos demostrar que él está vinculado a un lugar, vinculado a un lugar, y que no, como en el caso contrario, haya peligro de que se vaya y no lo encontremos. No, 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 no. Aquí estamos dándoles certeza dónde se encuentra, dónde vive, con quién convive, dónde asiste, dónde asiste al médico regularmente. Y no solamente documentos. Pueden ser inclusive testimonios de gente que lo conoce, quienes viven ahí, o gente que al menos podrían vivir enfrente. Hay gente que puede decirnos, sí, él está viviendo ahí. Inclusive podríamos ir con el juez de Manzana, podríamos ir con la autoridad del municipio, pedirle al regidor, al síndico, que acredite que efectivamente tiene un arraigo, un domicilio. ¿Dónde encontrarlo? Vamos bien. Por cuanto a esta situación, toda esta documentación hay que presentarla. Por escrito hay que presentarla ante el Ministerio Público para que esto conste dentro del procedimiento. Vamos a presentarlo. Una vez hecho esto, también por escrito, vamos a pedir que se pueda lograr esta libertad. La fuerza del artículo octavo de nuestra Constitución es maravillosa. A toda petición por escrito debe de recaer un acuerdo, ¿sí? Y que se supone debe de ser en el menor tiempo posible. Pero si nosotros lo hacemos verbal, no nos van a hacer caso, ¿no? Pero por escrito es distinto. Vamos a presentar toda esta documentación, vamos a presentar todo aquello que acredita el arraigo como un punto, como un punto desde luego. Y ahora sí hacer esta petición, desde luego mencionando que no se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa, que tiene la forma de demostrar dónde poder localizarlo, ubicarlo, desde luego. Mencionar que no ha desacatado ninguna medida cautelar con anterioridad, que él incluso se está presentando, o en el caso de que sean citas, que él ya se haya presentado a citatorios, ¿sí? Si estuviéramos en la medida cautelar, se ha presentado a la investigación, no ha desacatado medidas, etcétera, etcétera. Pero como este es el primer momento, el arraigo es súper, súper importante, súper importante, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy diciendo tiene fundamentos. Al menos el 149, constitucionalmente, constitucionalmente, nosotros primero debemos de señalar el artículo 19 de nuestra Constitución, porque ahí es donde faculta este beneficio de libertad, ¿sí? Este beneficio de libertad, que también va de la mano del propio 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que al menos el hecho de que esté detenido debe de ser de carácter excepcional. Posteriormente, vuelvo a repetir, el 16 de la Constitución, párrafo quinto, por el caso de flagrancia, también el 16 constitucional, párrafo décimo, por cuanto a la figura esta, que nos habla de las 48 horas. También analicen el 149, párrafo primero, porque este nos dice, párrafo, perdón, párrafo primero, párrafo segundo, sobre la retención, el 140 del Código Nacional, el 167, el 168, el 169, el 170, analizarlos a fondo, por si hay peligro de la víctima, por si existe un peligro de obstaculización, por si fuera alguna persona que pertenece a la delincuencia, etcétera, etcétera, demostrar que no ese es el caso, que no lo es. Desde luego, también analizando el 137 del Código Nacional, porque podría ser que una medida de protección para la víctima sea al menos equiparable, suficiente para demostrar que no va a haber ningún peligro de que esta persona pudiera atacar, lastimar, agredir a esta persona. También el 138, por alguna providencia precautoria, ¿sí? Todo esto con miras a lograr su libertad, ¿sí? Porque repetimos, el Ministerio Público nunca lo va a hacer. Por mutuo propio, no, porque su actitud inquisitiva no le permite entender esto. Él cree que mientras más gente detenida es mejor, él cree que si logra un control de detención, esto es casi, casi como parte de lo que va a ser un éxito para sentenciarlo. Y no es cierto. Podría decretar desde el principio el Ministerio Público que no hay elementos suficientes de la detención. Esto no significa que sea una persona libre o que no lo haya hecho. No, sino que va a continuar investigando. Inclusive, si le otorga la libertad, va a seguir investigando. Llegará un momento en que lo judicializará, llegará ante el juez de control, habrá una imputación. Pero mecánicamente el Ministerio Público comete ese error. Y ese error es total y absolutamente grave. Porque en un futuro se va a dar cuenta que el cambiar los hechos, el cambiar los IPHs, poner testigos, gente que no existió, para lograr un control de detención y negarle este beneficio, lo único que va a hacer es que las cosas que hoy está diciendo, en un futuro ni siquiera pueda demostrarlos. No los va a poder mostrar por la inexistencia, por la falta de lógica, por muchas cosas. Entonces, vuelvo a repetir, esta libertad hay que tratar de promoverla correctamente. Cuando ustedes lleven gusto, nosotros podemos proporcionarles, a través de sus mensajes, claro, muy poco a poco, un escrito que nosotros hemos diseñado para que el alumno lo analice, para que el alumno lo utilice como una base de estudio, no un machote, no un formato, no, 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 no. Un escrito que les va a ayudar para entenderlo. Que lleva también criterios de la corte. Que lleva también lógica. Que lleva lo que necesitan. Este tema es muy amplio. Ahorita solo son puntos que quiero referirme, pero desde luego que cuentan con un servidor. Si alguno de ustedes nos manda un mensajito a través del WhatsApp, que lo conozca a través de las redes de Facebook, de TikTok, de donde sea, que nos mande un mensaje donde pueden decir, yo vi este video, y que gracias a esto le estoy pidiendo si nos puede compartir ese escrito, lo vamos a hacer con gusto. Y lo vamos a hacer con gusto y desde luego para que lo compartan. La idea no es enriquecerse con esto. La idea no es obtener fama por esto. La idea es que mucha gente, la gente que está detenida, pueda obtener un beneficio constitucional. Nuestra misión como abogados es lograr la resocialización. La resocialización, ¿para qué? Para que autoridades como particulares entiendan el espíritu del constituyente. Repito, son muchos los puntos, pero para finalizar, el 308 en su párrafo segundo, el 308 en su párrafo segundo nos dice, el juez de control tendrá que verificar que se haya llevado el control de detención de manera legal y ver los presupuestos de lo que significa la retención. Es por ello que la mecánica va a ser esta, uno. Vamos a leer bien el escrito que nosotros les vamos a enviar, lo vamos a razonar, dos. Vamos a utilizarlo con todas las directrices, tener documentación, tener todo aquello que nos pueda facilitar, inclusive manejar un medio alterno, inclusive hacer propuestas de reparación del daño, etcétera, etcétera, que vean que al menos hay una intención de llegar a un arreglo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ya entiendan bien el escrito, ahora sí, puedan utilizarlo. Puedan utilizarlo. ¿Por qué? Porque no debe y no tiene por qué quedarse detenido durante las 48 horas de manera generalizada, nada más porque el Ministerio Público se le ocurre. Esto no es posible. Y repito, con mucho gusto proporcionaremos todo esto. Nuestro celular se los repetimos, 272-11-838-09. Nos mandan un mensajito de WhatsApp y con muchísimo gusto les vamos a enviar este escrito y les suplicamos, lo lean bien, lo analicen con calma, vean todos los fundamentos, todo lo necesario para que hagan este escrito, lo presenten al Ministerio Público y esto obligue a que dentro de estas 48 horas se estudie bien, se obligue a que lo estudien, se obligue a que hagan un acuerdo, que este desde luego, en caso de no hacerlo, por necedad, por cuestión inquisitiva, lo que ustedes gusten, esto es lo que les va a servir en la audiencia de control. Al menos no para pelear el control de detención, sino para exigir que no se dieron los elementos necesarios para haberlo mantenido, retenido las 48 horas. Recuerden que estamos para servirles y poco a poco trataremos de subir un poco más de información y de cápsulas y agradezco mucho a todos los grupos que comparten un poquito esta información. Cuídense mucho, Dios nos los bendiga, nos vemos para la próxima.